Música Bueno, la música es un lenguaje auditivo, pero a la hora de hacer un show, la gente te está viendo en la escena, entonces ya no es solo lo que entra con los ojos, sino también por los ojos. Música Por agotamiento del hombre anterior, por asistir una nueva etapa también. Se puede aceptar un nuevo nombre, aceptar que se puede cambiar, que cambio es bueno. Cambios de integrantes de la banda, cambios estéticos también, algunas, digamos, de incorporación de la tecnología, de ingeniería, de socorres, de museo. Música Música Es que nos tomamos el tiempo necesario, el tiempo que lleven las cosas. Y también como somos un, no somos una banda, digamos, que esté dentro del circuito comercial, digamos, que no hay un sello que nos esté presionando, que nos esté pidiendo, che, hay que tener pronto esto. El material lo estábamos haciendo nosotros y cuando estuviera pronto, le íbamos a presentar a los sellos. Y bueno, finalmente fue la lluvia que se volvió con la historia y se metió para adelante. Música Bueno, un poco porque sobre el fin del año pasado, había algunas publicaciones de fechas. Después nos cerraba el verano y dijimos, bueno, vamos a adentrarnos un poco más en el año porque también será como lógico que después del verano hay mucha presidición, muchos discos. Y bueno, un poco las fechas nos empujaron al invierno. Y también por lo mismo, por encontrar el momento, cuando sea el momento, o sea, qué apuntes tenemos. ¿Quién nos corre? ¿Quién nos corre? ¿Quién nos corre? Un poco en función de disponibilidad y también de... Mirá, por ejemplo, otro invitado de cajón que iba a estar era Gastón Ackerman, que también se fue para España, estaba tocando por allá, o sea... Y después Mauro Pérez, por ejemplo, también está en Portugal. Hay varios que no están en la vuelta. Y digamos, de los que estaban en la vuelta, sí, bueno, ¿quiénes pueden? Y también, en términos de generar un show redondo, digo, también un show con muchos invitados, en el concepto que estábamos hablando de lograr un espectáculo con continuidad, con una redondez, digamos, la historia de estar entrando en Santo Centro del Tiempo es... Si bien nos encantaría por invitar a todo el mundo, como te digo, algunos están. Y después, bueno, los que pueden y también les podemos sacar más swing al espectáculo. Bueno, yo personal, de cada integrante, lo que sucede es que, bueno, frente a los requerimientos, en algunos objetivos, como una banda, nos ponemos de acuerdo, bueno, podemos inaugurar juntos, y bueno, si se puede ir o así, mientras no se puede ir, no. Yo le digo que Antena también hay como un... Como una cosa de proyecto colectivo, un sentimiento de generación de proyecto colectivo, que es lo que alimenta esto, porque por más que todos los músicos tienen un trabajo, son súper profesionales y tienen un proyecto, yo le digo, tienen, porque yo, mi proyecto musical, fundamental, fundamentalmente es este, si bien tengo participación a nivel de generar bandas de sonido, para algunas cosas, digo, mi proyecto de música en vivo es este. Los demás músicos, y en otras cosas, está esa historia de creer en esto, como una cosa que es muy... que nos une mucho. Los demás músicos, y en otras cosas, y en otras cosas.